Washington cruza la línea roja, Ucrania, con capacidad de atacar ciudades rusas. Rusia advierte a Washington que está a punto de cruzar otra línea roja. Los misiles estadounidenses de largo alcance en la frontera con Ucrania son intolerables para Rusia. Y desde hace días se habla de eso, de misiles de largo alcance para Ucrania, lo que darían una vuelta de 180 grados a esta guerra. El ejército ucraniano podría atacar ciudades rusas, lo que Moscú describe como inaceptable, a pesar de que ellos están atacando las ciudades de Ucrania. Mientras tanto, Putin pidió a Macron y a Scholz un alivio de sanciones y señaló que Rusia está lista para un diálogo de paz. ¿Qué significa esto? ¿Acaso hace unos días no había declarado Putin que las sanciones no le habían afectado y que estaban mejor que nunca? Ahora busca negociar, por lo menos así parece. Pero Estados Unidos y la OTAN no pueden obligar a Kiev a negociar. El territorio ucraniano, no importa lo que diga Henry Kissinger, no es nuestro para dar, sino del pueblo. La guerra no está nivelada si no se deja que Ucrania también realice ofensivas. Por ahora solo ha estado defendiéndose y eso cambiaría esta semana. Rusia no pudo tomar Kiev y ahora está tomando el Donbass, pero ahora dice que se quiere rendir. Y es que quieren una sesión para que se la den a Rusia, le concedan ese tipo de territorio que han tomado para desgastar a Europa. Pero las sanciones solo se van a levantar cuando se asegure Ucrania y Rusia tenga un gobierno que no amenace la estabilidad de todo el continente. Así que ceder es un error, se vea como se vea. ¿Pero acaso Ucrania quiere ir a la ofensiva? Claro que sí, ya antes lo han demostrado y tienen mucho valor estos soldados ucranianos. Recordemos que hace días una explosión de un depósito de combustible en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, fue tomado como el primer ataque militar ucraniano en territorio ruso. Así lo denunció el gobernador de la región rusa de Belgorod, Gladkov, que acusó directamente a dos helicópteros ucranianos de haber lanzado un ataque con misiles sobre aquella instalación. Ahora imagínense lo que harían teniendo misiles de alto alcance. El gobierno ucraniano no se pronunció en aquel momento. Según los analistas, fueron dos helicópteros Mi-24 ucranianos. Y su incursión en territorio ruso solo se explica por un fallo de los sistemas de defensa antiaérea rusos, que no los ha detectado. Recordemos que Rusia está utilizando muchos armamentos que ya han sido pasado de moda, que están ya desfasados. Y recordemos que esta ciudad, Belgorod, está a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania y a unos 60 kilómetros de Kharkov. Mientras tanto, hoy mismo el presidente turco Erdogan dijo que va a tener conversaciones separadas con Zelensky y el dictador ruso Putin. Y que primero va a expresar su solicitud de mantener los canales para el diálogo y la diplomacia. Algo que se ve en un punto muy difícil justo cuando entramos a otra semana de guerra. Y por supuesto, se ha visto que el número de bajas de civiles en Ucrania es 10 veces mayor que entre los militares. Y esto demuestra que Rusia está básicamente en guerra con la población civil de Ucrania y no con las fuerzas armadas. Así lo dijo el primer ministro de Ucrania, Denis Shemgal. Estaremos viendo entonces el momento en que realmente lleguen estos armamentos que está solicitando apresuradamente Zelensky para ver entonces qué va a suceder con Rusia. Quizás por eso es que Putin está tratando de buscar una tregua, un diálogo, una negociación antes de que sea bastante tarde para él. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.